¿Cómo están? Antes del canal que tengo un nuevo video, estamos en Paper.io Vale Vamos a ver cómo se trata este ¿Cómo me...? Ah, ya entendí Ya entendí Fue, 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 fue Vamos agarrando esto Jugada maestra No me la voy a jugar tanto Estoy en el top ¡No! El negro, el negro es de la suerte ¿Por qué? Porque lo presiento Oh, New Skin Interesante Me puede matar a mí mismo Vamos a ver Sale Tum, tum, tum Uy, me gusta mucho este Es que... ¡Toma por papo! Vamos a ver Otro intento Toma Ya quería que lo mataran Toma por papo No me la puedo jugar Este es área enemiga ¡No! ¡No! No me da más casco No me da más casco ¡Tutum, tum! ¡Tutum, tum! ¡Tutum, tum! Aria enemiga Localizada Uy, después me voy a poner eso Nueva skin ¡Soy segundo lugar! ¡No! Me cago en todo Ok Que también me gusta la de No sé no antes Vamos a ver Esta Me gusta más la de Irrenisorriante Porque tiene Porque este Yo pasaba que se movía esto así Toma por papas Espera un momento Oh, no Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Se la mataron 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 ¡Toma! Tengo miedo Tengo miedo Esto te pasa por papo Esto también Esto también Esto también Esto te pasa por papo Esto pasa cuando te metes ¡Dono! ¡Dona! 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 ¡Tiquitiquit! Soy el quinto lugar Llegué al segundo Después llegaré al primero ¡No! ¡Ni cago! ¡Ti negro! La dona Ah, esa La renada Quiero hacer No me importa Ok A ver ¿Cómo es la dona? Sí Ahí está la dona Que no se dé cuenta Que no se dé cuenta Que me la estoy comiendo Su territorio No se dé cuenta No Se dio cuenta Justo a tiempo Se dio cuenta ¿Cómo está la dona? ¿Cómo está la dona? ¿Cómo está la dona? Y yo no me Eso te pasa Eso te va a pasar ¿Por qué siempre aparezco Contra Contra lo más Brox? ¡Pucha! Este juego Ni me interesa Es muy feo Toma Rinoceronte Ah, no Es como se llama Es Un Ya se me fue el nombre Toma No sé si Es que me tocan Con lo más Pros O O es porque Soy uno Creo que es la primera Toma Toma Uy, pensaba que me estaban comiendo El sentido de este juego Es Alcanzar Tus Límites Me echan con ti Toma Por papo Cuarto lugar Me echan con ti Me echan con vos No, que no Parece interesante Pero puede ser No, no, no Ocupo matar primero A estos Ocupo comer Territorio 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 Ah, sí Territorio Toma Toma Comiendo Territorio Comiendo Territorio Comiendo Territorio Comiendo Territorio Comiendo Territorio Lo siento Negro Pero Toma Me cago Yo mismo Yo mismo Me maté Pongada Primero Primero Ocupo Aparecer En un lugar De soledad Muy Mala opción Acá está Sobrepoblado Vamos a ver Si me toca En un lugar No esté tan Poblado Para poder hacer Esto Uy, uy, uy Sobrepoblado Vamos a ver Esto está más Que Toma Menos uno Toma Vamos 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 Roberto Genial Mi amigo J Lugar Poblado Era lo que Mamaba ¿Por qué? Poblado Así que Cuando están así Hay que comer Poco a poco Que no hay nadie Ya ve Me cago en Ya Ya no quiero La de Donna He sufrido mucho Con la de Donna Yo sabía Que me iban a poner Tontos anoche No quiero Tontos anoche Hago otra vez Con la Donna Última oportunidad Donna Vamos Yo sé que No me vas a decepcionar Tercer Lugar No te comas A mi amigo De nada Amigo Pero No era que éramos Amigos Amigo No me interesa Por cierto Voy a cambiar Al de RAR Dinocedonte Vamos a ver Que con el Dinocedonte No jugué tanto Solo desbloqueé La Donna Y ya me la agarré Pobre rinoceronte No me sabe Oye Esto es un lugar Tan poblado Ay 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 No jugué demasiado La polla La chirimpolla Le voy a comer Un poquito Amigo Soy maldita Soy segundo Soy segundo En el lugar Vamos Toma por favor No Vamos No Vamos Ocupo alcanzar Al primer lugar Pero sin matar Porque ocupo We are the champion My friend Momento de gloria Para Fabian Pero con mi mala suerte No creo que dure mucho Yo sabía Es que yo sabía Lo vamos a dejar por acá chicos Ojalá que haya gustado Recuerden que si les gustó Dejen un like Suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Y recuerden Sky game Siempre lo vigila Adiós